Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Seguro que te preguntas qué raro porque este canal, que ha revisado tantas consolas chinas, ahora advierte del peligro de las compras en este tipo de lugares. Será debido a alguna mala experiencia o cualquier otro motivo que ni me va ni me viene. Pues ahora os lo aclaro y veréis cómo sí que puede afectarnos a todos. Os invito a que me acompañéis en la entrega de hoy donde fundamentaré el gran problema de sitios como AliExpress. Hace tiempo que me apetecía preparar este vídeo y después de muchos de vuestros comentarios y sobre todo al contemplar cómo ha proliferado la venta de consolas u otros productos chinos costosos en estas tiendas recomendadas por youtubers o influencers especializados entre comillas, pues viendo el panorama me he decidido a preparar esta entrega, mostrando el lado más oscuro de estas tiendas que se cobijan en estos portales. Si has llegado a este vídeo seguro que ya conocerás algunos como AliExpress, TomTop, Wish u otros tantos que seguramente me recordaréis en la caja de comentarios. Lugares donde normalmente aparecen productos por lo general muy baratos, atrayentes y que en la mayoría de casos muestran falsificaciones o imitaciones de otros productos genuinos, aunque eso ya es harina de otro costal de la que hoy no toca hablar. Diréis, se está refiriendo al dicho popular y muy acertado, por cierto, de lo que pides en AliExpress y lo que te llega. Aunque aquel que dijera esas palabras tuviera más razón que un santo, tampoco es el tema de hoy. Repasemos primero el gancho que tienen estos lugares para atraparnos y cómo funcionan. Estas tiendas son conocidas por su extenso catálogo online. Son productos muy vistosos, de muy bajo coste, que nos incita a jugárnosla, debido a que lo que gastamos normalmente será poco y acabamos comprando la cosa más inútil que se nos pase por la cabeza, ya que incluidos los portes suele ser muy barato. Y compramos a pesar de los exagerados periodos de tiempo que tardan en entregarnos lo que hemos comprado. El caso más grave es si lo que compramos no tiene seguimiento. Normalmente en compras muy económicas eso pasa, pero dejado esto aparte, que ya es un dato que a más de uno nos echaría atrás, tenemos una experiencia muy similar a cuando compramos en unos grandes almacenes chinos en las afueras de la ciudad. Pero ojalá fuera así. Es que la cosa va a ser peor. Imagina que vas a comprar un producto costoso en uno de estos almacenes chinos. Nunca lo harías, ¿verdad? La calidad normalmente siempre es mala, bastante regulera, y el producto que vayas a comprar ahí. Lo adquirirás normalmente en un comercio conocido, con garantías. Pues lo más gracioso es que compramos en tiendas online productos más delicados y propensos a fallar. Como se suele decir, todo va muy bien hasta que de repente va muy mal. Estoy seguro que ya muchos de vosotros habréis catado el catálogo de estos sitios. Habréis comprado sus fantásticas baterías de repuesto para móvil que duran un plis plas, o se hinchan a las pocas semanas de uso, cargadores, correas, y así un largo etcétera. Si tenéis experiencia en estas compras, ya os estaréis oliendo la tostada. En cambio otros que no estéis muy acostumbrados, tal vez seáis más escépticos. Pero os aseguro que la experiencia es un grado, por lo que creo que os puede interesar el tema de hoy. Como dice el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Tras esta breve introducción, vamos al meollo del asunto. En muchas ocasiones, al revisar una consola, nos llegan comentarios de este tipo. ¿Dónde está el enlace de compra? En tal tienda de AliExpress, la misma consola está más barata. Esta consola de emulación es mucho mejor. ¿Qué si la RG350 de metal? ¿Qué si la GPD? Consolas más costosas y en tiendas como AliExpress o similares. Como divulgadores, desde el canal creemos que es importante la ética y la honradez. Y aparte de enseñar nuestras opiniones, análisis y vivencias en las entregas, no queremos que nadie sufra las consecuencias de comprar en estas tiendas online. Y más si es un producto que solo se puede encontrar en uno de estos portales. Nos sentimos responsables y queremos dejar las cosas claras. Otros, por un afán de lucrarse, les da absolutamente igual, pero a nosotros no. Queremos que también veáis el lado menos agradable de estas tiendas. No todo es un mundo de luz y color. Hacer anuncios por televisión o mostrar una mascota que habla con aspecto de conejo no es garantía de nada. Son tan reales las garantías postventa de estos sitios como lo real que pudiera ser una fábula donde un conejo te hable y lo haga para decirte que te des prisa y que aproveches sus ofertas. El comprar en una de estas webs entraña un gran peligro. Y se llama falta de garantía y servicio postventa. Cuanto más invertimos en una consola, gadget o cualquier otro dispositivo propenso a sufrir problemas de funcionamiento posteriormente a la compra, más nos arriesgamos a perder una suma de dinero mayor. Es normal, incluso algo habitual, tener problemas cuando compramos algo nuevo. Incluso cuando compramos en una tienda física o distribuidor oficial de tu país. Ya me habéis contado muchos la experiencia que habéis tenido, por ejemplo, en la compra de un televisor. Una entrega donde hablábamos de los defectos que aparecen en los televisores nuevos y marcas muy conocidas hoy en día. Cuando eso pasa, seguimos un trámite, unos pasos relativamente sencillos, más o menos engorrosos, donde es fácil contactar con el vendedor y el fabricante para hacer uso del año o dos años de garantía dependiendo de tu país. Si esto pasa en productos distribuidos localmente en tu región, imagínate en algo con unos controles de calidad ínfimos. Las probabilidades de sufrir problemas se disparan. No hay más que ver cómo llegan algunos paquetes. Es algo realmente vergonzoso, no se molestan en un envío barato de acolchar o preparar correctamente el envío para que pueda aguantar el viaje desde China hasta tu país. Algunos diréis que me estoy olvidando de los días, por ejemplo, de protección que te ofrece algún portal de este estilo, pero tampoco creáis que es demasiado. No es nada en comparación con lo que debería de ser. En tu región seguro que las garantías son mucho mayores de las que te ofrece un portal de este tipo. Me gustaría que me dieras esa información en la caja de comentarios para conocer mejor cómo está esa situación en tu país. Estas tiendas no saben ni de lo que hablamos cuando nos referimos a la ley de garantías, sobre todo cuando venden directamente a otros países. Y si algo saben, no les importa. Se lo pasan, como se suele decir, por el arco del triunfo, ya que China no les obliga a respetarlas, a menos que tengan una de sus tiendas emplazadas en nuestro territorio o en tu territorio, y los obliguen en este caso a cumplir las leyes del sitio donde están ubicadas. Pongamos como ejemplo AliExpress Plaza de España, situado en la capital española. Ahí los precios ya no son tan bajos, y eso que venden, pues la misma morralla, hablando en plata. Todo apunta a que mayor garantía implica también un precio mayor en el mismo producto. Nos encanta tener feedback con todos vosotros. Y no son pocos los casos en los que me habéis comentado que tras pocas semanas de uso o meses, a ciertas consolas por ejemplo, le fallan los botones, la pantalla se estropea, la batería no carga o que sencillamente ha dejado de funcionar. Y que literalmente el vendedor chino de turno, no lo digo en plan despectivo, ya que es un vendedor de ese lugar, se desentiende del problema. Y como se suele decir en estos casos, se hace el loco. Pasado el tiempo de prueba o garantía al comprador, que se le suele llamar también, deberéis saber que normalmente estos comercios reciben el dinero del portal en concreto. El vendedor, en este caso, recibe el dinero de Aliexpress. Con eso, solo tenemos una garantía mínima de que nos ha llegado el producto y que en principio todo está ok. Algo muy básico, pero no suficiente. Pero ¿qué pasa después del periodo de garantía al comprador? Pongámosle 30 días. Sintiéndolo mucho, el vendedor ya te ha vendido la moto en el anuncio. Seguro que pondría que tiene hasta un año de garantía o incluso más, lo que le haya dado la gana de inventarse. Pues imagina que en este punto empieza a fallar lo que has comprado, 31 días después de tenerlo en casa. Comienza el festival o calvario, de estar todo bien, empieza a ir mal. Yo digo que algún vendedor decente hay, pero cuando nada les obliga a responder o devolver el dinero, la cosa pinta mal. Decidme desconfiado, pero en estos casos no recuerdo buenos finales. Por mis experiencias propias y por las que vosotros me habéis comunicado, ya sabréis la típica reacción del vendedor. 1. La indiferencia. Puede que pasado el tiempo de protección al cliente, que ni te contesten en el chat de la susodicha tienda. Único medio por el cual te dice por ejemplo Aliexpress que puedes contactar y apeñártelas con el vendedor. 2. La negación. Si se dignan a hablar contigo, te dirán que puedes solucionar el problema de la manera más idiota del mundo. Enchúfalo de nuevo, ponlo a cargar, prueba a quitar y ponerle las pilas, saben que ya lo has hecho. Y la verdad es que se le sopla bastante el problema que puedas tener con tu dispositivo. Posiblemente luego ya ni te contesten cuando les digas que el problema es suyo y que se debe a un producto defectuoso de fábrica. 3. Puede que el vendedor simplemente desaparezca con su tienda. Pasado un tiempo y tratándose de una tienda con un nombre aleatorio, el vendedor cierra el chiringuito y lo abre con otro nombre más loco todavía. 4. Con un par te pedirá que lo mandes a China, sabiendo perfectamente que un producto de por ejemplo 10 euros puede tener unos portes de hasta 3 veces superiores al valor de su compra. Como bien sabrás, los vendedores no mandan inmediatamente tu pedido. Una vez que se han acumulado junto a los de otros compradores, por ejemplo para España, los mandan en grandes contenedores. De ahí los tiempos de envío, usando aparte logísticas de distribución muy cutres para que los envíos les salgan todavía más baratos. Por lo tanto, cuando hayan hecho el copia-pega de ese comentario tan recurrente, ya te podrás haber imaginado al vendedor partiéndose de risa mientras leía tu reclamación. Ya le puedes enseñar las pruebas que te dé la gana, que te dirá que si no devuelves el producto, no hay tutía para que te hagan una devolución, reparación o cambio. Menudos zorros están hechos. El dinero ya está en su bolsillo y saben que no vas a poder aporrearles la puerta del almacén para reclamarles nada. La web de compras, como te he dicho, te va a decir que te apañes como puedas con el vendedor. Es más, en Aliexpress no podrás ni cambiar la valoración del producto. Eso en portales más serios como Amazon, que no nos patrocina por cierto, la verdad es que no sucede. Imagina esta situación en el caso de que te compres un móvil o por ejemplo una consola de Anbernic de unos 100 euros. Muchos ya conocéis mis advertencias en algunos de mis vídeos pasados, donde digo que no compréis nada caro proveniente de estas tiendas. Cada vez en las últimas entregas hago más hincapié sobre este problema. Youtubers, influencers de habla hispana o anglosajona que he visto por ahí, y que muchos conocéis, deberían de tomar nota, pensar menos en su bolsillo y más en la gente que le sigue y confía en ellos. No quiero entrar en polémicas, puesto que son muchos los que cada día se apuntan a estas malas prácticas. Sé que nosotros somos un canal pequeño, un diminuto granito de arena comparado con todo lo que se puede encontrar en Youtube, Twitch, Instagram, etc. Pero el público, seguidores o fans, os han llevado hasta donde ahora mismo estáis, y merecen un respeto. Por lo menos tener la deferencia de advertir de los problemas que posiblemente van a tener en este sentido. Nosotros, como consumidores de Youtube, Twitch y otras plataformas como he nombrado, nos gusta disfrutar de contenidos, análisis u opiniones personales. Pero ante todo, honradez. En nuestro caso, cuando revisamos una consola, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Y si os dais cuenta, nunca invertimos demasiado dinero en estos productos. Arriesgamos la mínima cantidad posible, ya que puede ser dinero tirado a la basura. Y nos duele porque lo gastamos de nuestro propio bolsillo. No se trata de ningún regalo ni promoción. Cuando hemos tenido un problema en una tienda física o online, en nuestro país, dicho problema se ha solucionado de una forma satisfactoria gracias a la ley de garantías que nos ampara. Como creadores de contenido y sobre todo como usuarios que somos como vosotros, repito, también nos gustan los medios que analizan este tipo de consolas. Pero hay que ser sinceros con la gente. Y aparte de decir que tal producto es la bomba o una castaña, pero te pongo el link de compra para que me vayas goteando dineros aunque luego te las veas o desees con el vendedor, pues no nos gusta. Por esto ya sabréis que somos tan reacios a poner links de compra y demás a vendedores que la verdad no nos inspiran ninguna confianza. No entendemos ni compartimos, como os decía, la falta de ética al aconsejar por parte de algunos canales o influencers la compra de consolas chinas de alto precio, dígase consola, dígase cualquier otra cosa, sin advertir previamente de los problemas que pueden tener los compradores que se hayan visto influenciados por ti y tu recomendación. Y que pasados unos meses te van a escribir un comentario que seguramente ni vas a leer por no ser de los primeros que te felicitan por tu nueva entrega y por lo bien que lo has hecho. Comentario en el que te habrán dicho que la consola seguramente ha pasado mejor vida. Y ya sabéis que no es el primer caso que ha sucedido. Entiendo que estos divulgadores patrocinados o como queráis llamarles, se excusen en que cada vez más los ingresos por parte de YouTube son más escasos y que para vivir únicamente de este trabajo necesitan poner enlaces patrocinados donde se lleven una comisión. En estos casos, ten la decencia de usar otros métodos, visualizaciones, suscripciones o las tiendas de merchandising que pones bajo de tu descripción en el vídeo. Pero seamos un poco consecuentes. No cuesta nada decir la verdad. Sí, bueno, menos clics en los enlaces de compra y por lo tanto menos entrada de dinero en la cuenta corriente. Espero que me dejéis vuestras experiencias, tanto buenas como malas en este sentido, en los diferentes portales chinos. Comprendo que el gran aliciente de estos sitios es el precio y que no se puede tener todo en esta vida. Lo bueno, bonito y barato no existe. Gracias a todos por habernos acompañado y espero que sigáis bien. Nos vemos en una próxima entrega. Un saludo, hasta pronto, adiós.